La parroquia San Jorge de la ciudad de Olanchito envía a varios jóvenes aspirantes al sacerdocio para que cumplan con el noviciado, que es un periodo de prueba que tiene como objetivo que los novicios conozcan mejor la vocación divina y que comprueben el modo de vida conforme a la mente y el corazón con su espíritu. Yo soy postulante de los siervos de Jesús, estoy en este proceso debido a que he sentido que Dios me está pidiendo algo más, que el simple hecho de servirle. Entonces estamos en este proceso y ya estamos culminando ahorita en el mes de septiembre. Entonces, si Dios quiere, ya a finales de octubre vamos a la siguiente etapa que se llama el noviciado. ¿Qué es el noviciado? Bueno, el noviciado no nos han dado así como una definición bien clara, pero es una etapa en la que nosotros tenemos ese encuentro personal con Dios, pero de una forma más intensa, ya que nos despojamos de la relación social con nuestros amigos, con nuestros familiares. Y estamos totalmente internos durante dos años. En esta ocasión va a ser solo un año debido a la pandemia, que vamos a dedicarlo pues totalmente a descubrir pues qué es eso que Dios quiere de nosotros. ¿Le ha costado tomar la decisión? Pues gracias a Dios al final, bueno al principio, como que no porque fue así como que yo sentí el deseo de entrarle a este camino, y pues fue impulso pues del Espíritu Santo quien me llevó a dar este paso. No solo él, todos los sacerdotes de aquí de la parroquia San Jorge, pues para mí son como unos maestros, nosotros pues estamos viviendo con ellos ahí, hemos aprendido mucho, tenemos nuestro director espiritual, que es quien nos va formando en este camino, y pues sí, o sea, uno aprende no solo de sus consejos, de sus ejemplos, de la manera en cómo ellos viven pues, uno se enamora de eso. Por ahora creo que somos, bueno, soy postulante, ¿no? Estamos en un proceso introductorio a la vida pues religiosa, a la vida sacerdotal. Pues el tiempo que hemos vivido aquí en Valanchito nos sirvió mucho para nuestra formación, pues estuvimos ahí con los sacerdotes y pues apoyamos en lo que podíamos. Y hacíamos diferentes actividades, teníamos tiempo de estudio, tiempo de oración, tiempo de convivencia y todo tipo de cosas, ¿no? Pero ya toca pues pasar al otro paso que es el noviciado. El noviciado pues va a ser en Tegucigalpa. Nosotros nos iríamos la semana del 20 y pasaríamos un año en el noviciado. Lo que yo pues he aprendido es de lo que dice en el Evangelio, pues lo que uno obtiene gratis, pues darlo gratis. Una de las cosas que más me gusta a nosotros. Y como pues Dios nos ha creado para Él y pues somos de Él todo nuestro ser, todo lo que hacemos pues va a tener un fin y va a ser pues el cielo pues o la condena eterna. Pues buscar pues el cielo, ¿no? Eso pues es lo que a mí me guía para seguir más adelante. Al principio bastante quizá un poco difícil, va. Pero ya mediante uno va viendo, va. Ya llevamos unos seis meses creo aquí en Valanchito y ha servido como para confirmar lo que nosotros hemos querido. Entonces se siente bastante bien. Habemos, además de nosotros tres, habemos cuatro más, dos en Tegucigalpa y dos que son de aquí también. Entonces seríamos siete novicios. Entonces da bastante alegría realmente. ¿Y cuento al sacrificio por seguir a Cristo? Pues sí, realmente sí. Esa es la decisión que he tomado. Entonces por el momento estoy queriendo. ¿En cuánto tiempo ustedes serían ordenados como sacerdotes? Faltaba bastante realmente, pero no tenemos un tiempo exacto así, pero aproximadamente quizás unos 10 o 11 años tal vez. Para Valanchito TV, Canal 23, con imágenes de Renan Vázquez, Rolando Díaz Hernández.